Hola, buenas tardes. Vamos a resolver un problema de BAU de la región de Murcia de junio de 2014. Trataremos varios temas como la dualidad onda corpúsculo, una radiación electromagnética puede ser considerada una onda o una partícula, también hablaremos de la intensidad de las ondas y por último a partir de la intensidad de una onda acústica y de su frecuencia calcular la longitud de onda. Las ondas electromagnéticas tienen una doble naturaleza, pueden comportarse como ondas cuando viajan en el espacio e interactúan con otras ondas. En estos casos las ondas presentan fenómenos típicos como la interferencia, la difracción, etc. Cuando la luz o la radiación electromagnética interacciona con la materia se comportan como partículas llamadas fotones. Este comportamiento se manifiesta en el efecto fotoeléctrico y el efecto copton. Para relacionar esta doble naturaleza utilizamos la frecuencia de la onda. Planck estableció que la energía de un fotón asociada a una onda es directamente proporcional a la frecuencia, siendo la constante de proporcionalidad la constante de plano. Si un foco emite ondas continuamente está transmitiendo energía. Desde el punto de vista corpuscular podemos interpretar la onda continua como una corriente de fotones. La energía total de la onda será proporcional a la energía de fotón, es decir, la energía total será igual al número de fotones por la energía de un fotón, h por f. Esta ecuación nos permite calcular el número de fotones que emite un foco por segundo. Vamos a resolver el apartado A. Nos pregunta el número de fotones por segundo que emite el radar. Es un radar que tiene un kilovatio de potencia y una frecuencia de mil megahercios. En primer lugar la frecuencia la debemos expresar en el sistema internacional internacional en hercios. Recordamos que el prefijo mega significa, es un múltiplo que significa 10 elevado a 6. Por tanto mil megahercios serán 10 elevado a 9 hercios. Por otro lado la potencia viene en kilovatios. Debemos expresarla en vatios. El prefijo kilo es 10 elevado a 3, por tanto 10 elevado a 3 vatios. Como hemos visto en el marco teórico, la energía total será proporcional al número de fotones. La energía está cuantizada. Como la energía de un fotón es h por f, la energía total será el número de fotones por h por f. Podemos despejar el número de fotones dividiendo la energía total entre h por f. La potencia es la energía partido de tiempo. La potencia es 10 elevado a 3 vatios. Eso significa que el foco emite 10 elevado a 3 julios cada segundo. Esto nos permite calcular el número de fotones por segundo. Poniendo como energía total la energía que emite el foco en un segundo. 10 elevado a 3 dividido de la constante de Plan 6,63 por 10 elevado a menos 34 y la frecuencia 10 elevado a 9 obtenemos un total de 1,5 por 10 elevado a 27 fotones por segundo. Aquí quedaría acabado el apartado A. El apartado B nos pregunta la intensidad de la sonda del radar a una distancia de 200 kilómetros de la posición teniendo en cuenta que no hay disipación de la energía en la atmósfera. La intensidad sería la potencia del foco dividida entre la superficie del frente de onda a esa distancia. Suponemos que es un frente de onda esférico. Su superficie sería 4 pi R cuadrado. El radio a distancia 200 kilómetros la tenemos de pasar al sistema internacional 2 por 10 elevado a 5 metros. Sustituyendo todos los datos conocidos en el valor de la intensidad obtenemos un valor de 1,99 por 10 elevado a menos 9 vatios partido de metro cuadrado. En el apartado C partimos del dato de la caja negra que emite ondas acústicas de una frecuencia de 37,5 kiloherzios y una intensidad sonora o sensación sonora de 160 decibeles. A partir de estos dos datos tenemos de calcular la longitud de onda y la intensidad de los ultrasonidos. En primer lugar los kiloherzios, los 37,5 kiloherzios los debemos pasar a herzios y para ello pues multiplicamos por 10 elevado a 3. Sería una frecuencia de 3,75 por 10 elevado a 4 herzios. La sensación sonora, intensidad sonora, 160 decibeles. La velocidad de sonido en agua son 1500 metros por segundo. Esto nos permite en primer lugar calcular la longitud de onda puesto que la velocidad de avance de una onda, de desplazamiento de la onda es la longitud por la frecuencia. La longitud de onda es la velocidad partido de la frecuencia, dividiendo 1500 entre 3,75 por 10 elevado a 4 obtenemos un valor de 0,04 metros, es decir una longitud de onda de 4 centímetros. La ecuación que nos relaciona los decibeles con la intensidad es beta igual a 10 por el logaritmo de y partido de y sub 0, siendo y sub 0 la intensidad umbral. Valor conocido y dado por el problema 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. La intensidad de la onda que corresponde a esa intensidad sonora o sensación sonora sería la intensidad de la ecuación. Sustituimos los datos, dividimos por 10 y tenemos que 16 es igual al logaritmo de y partido de 10 elevado a menos 12. Para quitar el logaritmo debemos de elevar los dos lados de la ecuación a 10 y tenemos que 10 elevado a 16 sería igual a y partido de 10 elevado a menos 12. Por tanto la intensidad final sería 10 elevado a 16 por 10 elevado a menos 12 nos da un valor de la intensidad de 10 elevado a 4 vatios partido de metro cuadrado. Y con esto queda resuelto el problema.